Buenas, me dijo una señora que andaban apuntando los 65 más para la ayuda, y este, y que necesitan ¿Ese programa es de Morena o es del gobierno federal? Pues es de lo mismo, Morena y, o sea, Morena los mandó, pero los programas son de la federación Sí, porque ahorita me dijo una señora, dijo, oye, dijo, ve, dijo, porque andan apuntando para que apuntan a tu mamá ¿Usted ya se apuntó también, ya se registró para la vacuna contra el COVID? No También estamos registrando a las personas que sean mayores de 60 años para registrarlos para que les hablen también de la vacuna y les digan cuándo les toca y en qué módulo de... Pero yo tengo 50 años Ah, ok, no, todavía no entra, pero si tienen algún familiar de 60 o más, pues podemos registrarlo también ¿Y hasta dónde van estos con ustedes? ¿Dónde van a apuntar? Pues estamos caminando casa por casa ¿No tienes algún papelito que me apuntes tu número para decirle a mamá y ya te aviso y te digo, ¿sabes qué? Pues mire, un papelito no tengo, pero le puedo dar mi número, no sé si quiere apuntar en el celular ¿Qué número es? 89, 91, 26, 49, 7, 0 Ok ¿Cuál es su nombre? Alejandro Ok, Alejandro, entonces deja de checar ahorita con tu mamá Yo vivo como tres cuadras Igual también Porque no traigo la mía Ah, ok No la traigo, pero igual voy para allá con mamá y le guita marco ahorita un ratito más Bueno, ya está bien Van avanzando Está bien, está bien Ok, gracias Gracias, ándele